Algún día lo diré, algún día hablaré De nuestro amor sin tanto pasado hablaré De cómo haces que cada rincón se vuelva sol Al caer la tarde como tu risa Llena de luces la estación Contaré de este amor Que me ha dado absorta muchas veces Saludos amigos desde su canal Félix Corona presenta Tenemos el honor y el privilegio de estar aquí con una de las chicas más bellas de Sosúa Y una escritora, oh Dios mío Súper emocionada, de verdad que estar aquí con Félix Corona, señores Que ha sido mi fotógrafo desde todos los tiempos, desde que yo vivía aquí en Sosúa Puedo decir la verdad, de que tenía 11, 12, 13 años No vamos a decir en qué año Pero de verdad que contenta de llegar a mi pueblo Que me fui aquí con una maleta llena de sueños Y poder llegar el día de hoy con uno de esos sueños cumplidos Hoy sin querer mi primer libro Me tiene muy emocionada ¿Y qué tú tienes para ofrecerle al público De este canal ahora? ¿Qué te hizo venir a Sosúa después de tanto tiempo? Bueno, esta es mi casa Yo crecí aquí, estudié aquí, mis padres todavía viven aquí Así que yo solo me fui a conquistar nuevos horizontes Pero mi corazón siempre va a ser de Sosúa Así que tenía que venir a entregarles este libro maravilloso Que de hecho nació en Sosúa Porque hay muchos de los poemas que yo empecé a escribirlos aquí Entonces el libro es de poemas Es un poemario, así es ¿Se puede darle? Claro Se titula Hoy sin querer Aquí está Es una belleza Un poemario espectacular Que ya está disponible en Cuesta Libros en Santo Domingo Espero también poder hacer un tour aquí para visitar las escuelas La escuela donde estudié también pronto Para compartirlo con todos los estudiantes Así que eso me tiene muy contenta ¿Tú le puedes decir a la gente que van a ver este video ¿En qué escuela fue que tú estudiaste? Bueno, yo estudié en la Gregorio Luperón En el Batey Luego en el Liceo de la Gina También en la Unión Cuando lo trasladaron a la Unión O sea que yo hice toda mi escuela aquí Excepto cuarto de bachillerato que lo hice en Santo Domingo Para que ustedes vean que aún estudiando en escuelas públicas Se pueden conseguir grandes profesionales aquí en este país Así es el mensaje a todos los jóvenes No importa de donde usted venga Lo que importa es que se prepare Que estudie Que trabaje fuerte Y que ponga en alto El nombre de su comunidad De su pueblo Y por qué no de su país También la República Dominicana Bueno, Paloma Te agradezco mucho Que hayas participado con nosotros En este canal Y me siento muy contento Muy feliz de verte de nuevo Y de ver que te mantienes sencilla Humilde Y más hermosa No, tú sabes que te quiero señores Esto es Me siento en familia Estoy contentísima Y sin querer Gracias Un placer contar con la presencia de cada uno de ustedes En esta noche tan importante Recibir a una amiga nuevamente Aquí en Sosúa, su pueblo natal Así que esta noche disfrutaremos de su presencia Y de todo lo que ha logrado profesionalmente Quiero resaltar la presencia del presidente de la Fundación Casa de Arte El señor Adolfo Farrington Además, nuestro poeta, profesor Omar Mesón Paloma Almonte, comunicadora y autora de la obra Que hoy estaremos llevando a todos ustedes Quiero ceder la palabra en este momento al señor Adolfo Farrington Quien está a cargo de las palabras de bienvenida Señores, buenas noches Gente linda Gente buena De verdad que Me alegra muchísimo Estar compartiendo con ustedes esta noche Es una noche especial Además De verdad que sí Por muchísimas razones Y una de ellas es porque tenemos El privilegio El honor De compartir con todos ustedes De verdad que sí De verdad que sí Así que muchísimas gracias Yo Siempre digo Yo traigo notas A veces Un pequeño discurso Pero cuando uno está entre familia Uno se siente súper cómodo El protocolo Las letras Los textos A veces uno lo deja de lado Porque Me gusta hablar como De la improvisación del corazón Precisamente como esta noche De verdad que sí Así que muchísimas gracias por estar aquí Decía ahorita Que es una noche muy especial Por muchísimas razones Nosotros como Como institución Estamos comprometidos Para seguir desarrollando La literatura Por muchísimas razones Nosotros aquí En Sosua Tenemos ese compromiso Importante En el ámbito literario Y yo sé que muchos de ustedes Saben por qué Y Y quiero Saludar de hecho Al escritor Omar Mezón Que está aquí Con nosotros En esta noche Un gran escritor Dominicano Que ha colaborado Tanto En esa área En Casa de Arte De Sosua Y además tenemos Proyectos lindísimos Y Y eso quiere decir Que nosotros Sí estamos comprometidos Con las letras Con el arte literario Que es lo que nos Toca esta noche Presentar Por supuesto Que estamos súper contentos También Porque Paloma Este presente Aquí Autora Del libro Que nosotros Vamos a presentar En esta noche Paloma Nos honra muchísimo Tu presencia Recuerdo Como ahora Cuando Vi por las redes Que estabas Presentando Tu libro Y ese bombillito Se me prendió De una vez Es que No es posible Que Paloma Este presentando Su libro En Santo Domingo Creo que vi Que lo llevaste A Miami También Y a algún otro sitio Y yo no Eso tiene que llegar A Sosua Eso tiene que llegar A Casa De Arte Porque Paloma Es nuestra Realmente Así que De verdad Que presentar Este libro En esta noche Nos llena De un Orgullo Que viene Desde el corazón Porque no es una Persona Extraña No es una Persona Lejana Todo lo contrario Es una Es una Persona Es una Es una escritora Nuestra De nosotros Del patio Como decimos De verdad Y es muy importante Para nosotros Presentar Lo que nuestra Gente logra Lo que nuestra Gente hace Diciendo esto Permítame Entrar ahora Al protocolo Pero 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 cuando Me siento en familia Me encanta Comenzar Hablando Desde el corazón Yo no vine A hacer Lo que dije Ahora Ahora Voy a Cumplir con mi rol A lo que me llamaron Entonces Después de haberlo Saludado a todos Ustedes Y estar agradecido Con su presencia Quiero decir Que nuestra Fundación Reitera El compromiso De ayudar A fomentar La literatura En nuestro pueblo Por lo que Presentar Una obra Literaria Es siempre Para nuestra Institución Una ocasión Muy especial Estamos Estamos orgullosos De poder abrir Las puertas De Casa De Arte Para que Una representante Digna Nuestra Presente Su obra Gracias Paloma Por este lindo Privilegio El cual nos Hace sentir Honrado Las puertas De nuestra Fundación Siempre Estarán Abiertas Para ti Gracias Por representar Nuestra costa Con el nivel Que lo viene Haciendo Gracias A todos Ustedes Por venir Y compartir Esta dicha Con nosotros Así que Tengan Todos Ustedes Muy buena Noche Y esperando Que puedan Disfrutar De esta Hermosísima Velada Muchísimas Gracias Por acompañarnos Agradecer A Adolfo Farrington Por sus Palabras Y también Por el Trabajo Que viene Realizando En Casa De Arte La verdad Es que Que Sosua Pueda Contar Con un Espacio Como este Es un Valor Agregado Para esta Comunidad Así que Muchísimas Gracias Adolfo Por su Labor Dicen Que escribir Un libro Es como Tejer Versos Con hilos De emociones Creando Un tapiz De belleza Y verdad Y quien Mejor Para hablar De libros Que nuestro Profesor Escritor Ensayista Y orgullo Esosuense Omar Mesón Señores Buenas noches Muchísimas Gracias A mi Aluna Mabel Andreini Hace Mucho Tiempo Que Hubo Una Coincidencia Bastante Interesante Con el Caso De Mabel Andreini Yo Daba Literatura Y Estuvimos Viendo El Libro De Textos Y Ella me dijo Mire profesor Ese poema Que está ahí Es de mi Papá Papá Si Y entonces Lo agarré Y lo leí Ciertamente De César Augusto Zapata Y Santos Que fue Mi compañero Del taller Literario César Vallejo De Santo Domingo Y que Todavía Mantenemos Una Gran Amistad Ahora Está escribiendo Una Novela Y yo Me dijo Que yo soy El encargado De Hacerle Prólogo Señores Buenas Noches Lo cierto Es que Cuando Adolfo Me habló De que Si yo Podía Venir Aquí A hablar Sobre Primero Leer Algo Que había Escrito El padre ¿Dónde está El padre Aquí? El padre De Paloma Cristino Almonte Y que De paso Dijera Algunas Palabras Sobre El libro Yo No Tenía El libro Físicamente Y Adolfo Me lo hizo Llegar A través De Lo Digital Y pude Leerlo Digital Y ustedes Me van a Permitir Leerles Ser Portavoz De lo que Escribió El padre De Paloma Que también Escribió Un poema Que está Dentro Del libro O sea Que Esto es Una herencia En el caso De Paloma Ya me aprendí A decir Paloma Ella Siempre me Corregía Porque yo Siempre le decía Paola Y ella me decía Paloma Ahora se ha Convertido En una Paloma Mensajera Dice Cristino Almonte Que Paloma Almonte Busca Con este libro Invitar A la gente A volver A vivir El amor A la antigua Un amor De enviar Cartas Dedicar Canciones Regalar Flores Y atesorar Recuerdos Es un texto Que aborda El amor Y el desamor Desde todos Sus vértices Que describe Con profundidad El estado Más vulnerable Y deja Al desnudo Los sentimientos Más sublimes Es navegar Entre versos Que se vuelven Melodía Arrojar luz Desde los rincones Más oscuros Entre magia Y poesía Paloma Retrata Su alma Celebrando La gran herencia De su padre Que es verdad Nada me hace Sentir más Orgulloso Que ver A mi Paloma Desplegar Sus alas Y volar Cristina Almonte Se puede aplaudir La mujer Cada pieza Ha ido Exigiendo El espacio Que le corresponde Como ser humano Y los datos Que tenemos En cuanto A las primeras Manifestaciones Poéticas Del mundo Hace 23 Fue 23 siglos Antes De la era Cristiana En Eduana Fue la primera Persona Que se conoció Que pudo escribir Un libro De poesía Y era una mujer Por lo tanto La manifestación Gráfica Semiótica De la poesía Comienza Justamente Por la mujer Leyendo El libro De Paloma Primero Estructuralmente Es un libro Que es Fruto De una Sincronía En el tiempo Es una especie De cronometría Del tiempo Sentimental De Paloma Comienza Con versos Muy sencillos Va creciendo Creciendo En la utilización De las figuras Tanto de pensamiento Como figuras De dicción Utilizando Las metáforas Utilizando Los recursos Que nos da El lenguaje Para engrandecer La palabra Dijo una vez Un filósofo Llamado Baruch Espinosa Que la palabra Es la habitación Del ser Ciertamente Los momentos Más sublimes De la vida De un ser humano Son aquellos Que se expresan A través De la palabra Tomando en cuenta Que la palabra Que ha de ser Dicha Es solamente Un desalojo De esa carga De sentimiento Que tiene el ser humano La palabra Es solamente Un vehículo A través del cual Se presenta Parcialmente Esa carga Emocional Que tenemos Todos los seres humanos Algunos Algunos No tienen La suerte De escribir Paloma Ha tenido Esa suerte Y nosotros Podemos leer El libro De Paloma Y si yo hubiese Leído El libro De Paloma Sin las referencias Que tiene Puedo hablar De cuatro poetas Cuatro poetas Que cabalgan Por la poesía Avasallante De Paloma Al monte En orden Cronológico Gustavo Adolfo Berger Gustavo Adolfo Berger Con sus rimas Tenemos A Federico García Lorca Tenemos A José Ángel Buesa Y tenemos A Mario Benedetti Berger Volverán Las oscuras Golondrinas De tu balcón Sus nidos A colgar Pero aquellas Que aprendieron Nuestros nombres Esas no volverán Volverán Del amor En tus oídos Las palabras Ardientes A sonar Tu corazón De su profundo sueño Tal vez Te despertará Becker Lorca Yo me la llevaba Al río Pensando Que era mozuela Pero tenía marido Fue en la noche De Santiago Y casi sin compromiso Se apagaron Los faroles Y se encendieron Los grillos No quiero decir Por hombre Las cosas Que ella me dijo Lorca Seguimos Con José Ángel Buesa Hoy abierto Aquel libro Que escribí Para ti Y cuánto Hemos cambiado Desde que lo escribí Fue como Fue como abrir La puerta De una alcoba Sombría Donde flota Un perfume De mujer Todavía Como atrasar El tiempo De un reloj Detenido Que marca Únicamente Las horas Del olvido Y fue triste Y es triste Triste como El reflejo De una estrella De un pozo De un sirio En un espejo Triste como Esa lluvia Que ya ha llovido Tanto Que deja de ser Agua Sin llegar A ser llanto Porque el amor Sonríe Como si no supiera Qué cosa Es la ceniza Cuando enciende Su hoguera Porque la primavera De la hondura A la altura Sabe lo que florece Pero no lo que dura Y el corazón Se engaña Con ese encantamiento Como una niña ciega Jugando con el viento Hoy Leyendo el libro Que escribí para ti Me he sentido Más triste Que cuando lo escribí Ya es demasiado tarde Para tender la mano Y es demasiado triste Cuando se tiende en vano Ya es demasiado tarde Como la enredadera Que creció en la ventana Para que no se abriera Ya es demasiado tarde Para decirte Ven Yo sé por qué lo digo Tú lo sabes también Pero esos viejos días Que olvidarás mañana Serán la única arruga Sobre tu frente cara Y yo andaré En la sombra Que nunca se termina Como un minero loco Que se perde en la mina Hoy Releyendo el libro Que escribí para ti Sentí el sabor amargo De lo que no escribí Porque yo nunca dije Que alguna madrugada Pudiera despertarte La humedad De tu almohada Ni que suspirarías Registrando un baúl Al desdoblar la seda De aquel vestido azul Ni que probablemente Estés con otro hombre A quien distraídamente Lo llames por mi nombre Y que si me recuerdas Cuando brindes con él Derramarás la copa de vino En el mantel Como tampoco dije Que no hay nada vacío Que en el cauce sin agua Sigue corriendo el río Y que en una llanura Como un sentimiento Aún tiemblan las espigas Después que pasa el viento No Yo nunca lo dije Y ahora lo digo aquí Como final del libro Que escribí para ti José Ángel Buesa Ese poeta Presente En los versos de Paloma Pero también Mario Benedetti Una mujer desnuda Y en lo oscuro Tiene Un resplandor Que nos alumbra De modo que se ocurre Un desconsuelo Un apagón O una noche sin luna Resulta necesario Y hasta imprescindible Tener a mano Una mujer desnuda Si Paloma No hace la referencia Directa De esos cuatro poetas En su libro Yo hubiese descubierto La influencia De ellos En el transcurso De su poesía Son muchos Los ejemplos Que tenemos En la República Dominicana Y el mundo De grandes poetas Comenzando Desde nuestra España La poesía más alta Española Es la de Santa Teresa De Jesús La poesía religiosa En Latinoamérica En Latinoamérica Sor Juana Inés de la Cruz Y Elvira y Elvira de Mendoza Comenzaron con la poesía femenina En América Entonces Justamente El 21 de octubre Es el día del poeta En la República Dominicana ¿Por qué? Porque ese día Nació Salomé Ureña Una de las grandes poetas De la República Dominicana Y una de las grandes poetas Neoclásicas del mundo Entonces Por la vena De la historia Corre la sangre De la poesía A través De Paloma Al monte Y esa sangre De la poesía Es vertida Como un sacrificio De esteticismo De dolor De amor Y desamor Tal y como dice Don Cristino Porque la poesía Se nutre Básicamente De las infelicidades Si todos fuésemos felices No hay por qué Hacer poesía La poesía Nace del dolor La poesía Es un parto irregular Que va sacando Los versos Para hacer nacer Y revivir El mundo Yo celebro La presentación De este libro Porque con ello Estoy celebrando La poesía Y estoy celebrando Que nace Una colega poeta A quien tenía Muchísimo tiempo Que no la veía Personalmente A pesar del gran dolor Que me causó Verla a ella Con Un traje De los tigres Del liceí En señal De protesta Yo iba a venir Hoy Vestido de amarillo Pero yo creo Que mi esposa Escondió el traje Porque no apareció Ella liceísta Pues bien La etapa Ascendente De la poesía De Paloma Agarra en el transcurso De esa carretera Interminable De la imaginación Y hace unos versos Rimados Que están Muy buenos Y expresa Ese lirismo Que caracteriza La poesía Hay una división Como dijo Elías Canetti Innecesaria Entre poesía épica Y poesía lírica Cuando La pieza fundamental El monumento fundamental De la poesía épica Española Con la cual comienza El lenguaje español Oficialmente Que es el cantar Del mío sí Que narra Las andanzas De Rodrigo Díaz del Vibar Comienza Por el vals De las estacas El buen sí Pasado había Una poesía lírica Porque la pintura Depende De la poesía lírica Y la escultura Y la arquitectura Y la música Y todas las artes plásticas Dependen de la poesía lírica Un ejemplo Cuando yo voy a presentar Una exposición De Leo Díaz O de Víctor Belén Que están aquí Que son Artistas plásticos Para presentar Esa exposición Yo tengo que hacer Un poema No hay otra forma No tengo Otro lenguaje Que tenga La sublimidad Que tiene la poesía Para explicar Las obras De los artistas plásticos Entonces Esa sublimidad Está en su máxima Expresión En este trabajo Superinteresante De Paloma Almonte Los próximos libros Serán El edificio Con el cual Ella va a conformar Esa estructura Poética De su vida Para no cansarlo Mucho Y por último Yo quiero Decir algo García Márquez Dijo Que a él Le hubiera gustado Escribir Pedro Navaja Las letras De la canción Que escribió El panameño Rubén Blades Y lo repitió Varias veces El gabo Gabriel García Márquez Que le hubiera gustado Mucho Escribir Pedro Navaja A mí me hubiera gustado Mucho Escribir Este verso Con el cual Termino Mi intervención Y que es el verso Final de este libro Solo quien se ha Enamorado De unos ojos Alguna vez Sabe Donde comienza La vida Muchas gracias Y buenas noches La verdad Que después De esta intervención Del profesor Solo nos resta Contarles a ustedes Un poquito De lo que ha sido La trayectoria De Paloma Pero antes Me gustaría Expresar Mi admiración Hacia ella Porque no es fácil Hoy en día Con todas las Distracciones Y con todas Las responsabilidades Que conlleva El día a día Y mucho más Ella estando En la ciudad Lograr Un trabajo Como este Así que Mi admiración Y respeto Para ella Paloma En comercio En comercio Exterior Venezuela Entre otros En el mundo En el mundo del cine Con una participación En las importantes Películas Me gusta la tuya Y un novio Y un novio Para mamá Es directora Ejecutiva De la empresa Pala Productions Y el certamen Sociocultural Miscoral Creadora De la conferencia De superación Personal Naciste Para hacer más En el 2022 Logra su primera Estatuilla Internacional Al alzarse Con el premio Latin Plug En la categoría Comunicadora del año En la ciudad De New York Actualmente Es corresponsal Del programa El gordo Y la flaca Para la cadena Univisión Spot host Del equipo Baseball Los tigres Del licee Conductora Del programa De variedades Más Roberto Y maestra De ceremonia Del gabinete De política Sociales De la presidencia Y se podría hacer más Con todos ustedes Paloma Almonte Con su libro Hoy sin querer Buenas noches Señores De verdad Que estoy Tan emocionada De poder estar aquí Esta noche Compartiendo Con todos ustedes Y le decía Justamente a Andreini Antes de empezar La actividad Que me siento Mucho más Emocionada Que cuando Realicé El lanzamiento De hoy sin querer En la ciudad De Santo Domingo Y esto tiene Una razón Muy particular Primero quiero Agradecer Por supuesto Adolfo Farrington Presidente De la fundación De la fundación De ese momento Subo a Puerto Padre Cristino Como tarea Mi papá Mi papá Me mira Y me dice Mira muchacha Yo no apoyo Vagabundería Si usted se inscribió En su concurso Usted va a tener Que escribir Su poema Era un jueves El lunes Teníamos que presentar El poema Y yo dije Bueno Ahora si verdad Me senté A escribir A escribir A escribir Botaba una hoja Enrollaba la otra Botaba una hoja Y para no hacer El cuento largo Presenté mi poema Gané el concurso De poesía Y gracias a esa lección De honestidad Que me ha acompañado Durante todas las cosas Que hago en mi vida Hoy existe Esta obra Hoy sin querer Y como una honra A mi padre Quise incluir Dos de sus poemas En la parte final Que yo sé que Son muy importantes Para él Porque él no tuvo La oportunidad De publicar su libro Ahora si Vamos a trabajar En eso en adelante Ya que yo Tengo los medios Y pude publicar el mío Entonces yo sé que Eso es muy importante Para él Así que gracias papi Por enseñarme El valor de la honestidad Que es el valor Que siempre me ha acompañado Y bueno Decir que Estar aquí En Sosua Es más que especial Como dije hace un ratito Salí de aquí Con una maleta llena De sueños Uno de ellos Además de convertirme En una gran comunicadora Era escribir un libro Publicar un libro Y representar Mi comunidad Mi ciudad Mi provincia Y creo que Que lo he hecho Así que También estoy honrada De tener la presencia De mi madre Nerveth Marshall Que ha estado muy presente En mi crecimiento De información Mi hermana Shannon Almonte Que está por aquí Mi ahijada Lía Enríquez Y todos los demás Que ya son familia Y que están aquí Conmigo Ya nuestro libro Está disponible En Santo Domingo Encuesta libros También Pueden conseguir Información En Arroba Hoy Sin Querer En nuestra página De Instagram Escribir un libro Parece difícil Pero realmente No es tan difícil Yo empecé A escribir Desde que estaba Aquí en Sosua Y al final Hice una compilación De mis mejores versos Y quiero en este apartado Agradecer a Omar Mezón Porque nadie Lo hubiese hecho mejor Que bueno Que un intelectual Ensayista Escritor Tenga esta valoración De una obra joven Una escritora Que están haciendo Que le falta muchísimo Por aprender Pero sí sé Que se tomó el tiempo De leerlo Porque justamente Me inspiré En esos Cuatro poetas Que mencionabas Que tengo mucha influencia De ellos De hecho Mi primer libro De poema Que leí Fue de José Ángel Buesa Y me lo regaló Mi padre también Así que un aplauso Para Omar Mezón Gozamos De un intelectual De data De gran experiencia Con la debida pericia Y que bueno Que haya sido él Que se haya tomado el tiempo De presentar esta obra Hoy sin querer Muchas cosas por hacer Aquí también Hemos desarrollado Miss Coral Con el apoyo de Adolfo De Félix Corona Que ha sido mi fotógrafo Desde los 12 años No vamos a decir En qué año era eso Porque esas cuentas No son tan importantes Pero sí Aquí está Félix Corona Que fue también El fotógrafo De mis 15 años Y bueno Me gustaría Compartir con ustedes Algo de lo que he escrito Voy a hacer dos Uno Que es dedicado A mi padre Y dice así Más allá de teoría Eres realidad Y concepto Tú le das forma A mi corazón amorfo Eres melodía En mi más grande silencio Eres lluvia En mi sol Que quema inerte Eres luz En mis rincones Más oscuros Eres tú Mi más abismal casualidad Así que espero Que te guste Padre mío Además de todos Esos poemas especiales También tenemos aquí Un separador de libros Que tiene un poema especial Que yo escribí Cuando participé En mis República Dominicana Universo Y tenía que ser A mi provincia Puerto Plata Se titula A la novia del Atlántico Existe un lugar Verde montaña Verde color Hogar de sueños Ilusiones Y sonrisas Del arte La lluvia Y el caminar De las razas La poza del castillo Las colinas Y el mar Una joya Un hermoso lugar Es la novia La verdadera Ciudad envejecida Bañada de plata Bañada de historia Bañada de sal Paisaje que enamora Carisma como ninguna En aquellos ojos De llovizna Muere el sol Y nace la luna Tierra de poetas Artistas Historiadores Y héroes Tierra santa Adornada por un faro Y un muelle Paloma blanca Fortaleza De alas abiertas Que ha sobrepasado Terremotos Y tormentas Ciudad construida Al estilo victoriano Humana y libre En cada despertar Ciudad que avanza Mano a mano Que nada jamás Nos impida bailar Ciudad de caña Bañada de ron Dulce aroma Huellas en la arena Cadera que baila A ritmo de son Arcoiris Barcos Hermosa sirena Lugar de ensueños Pinturas y canto Destino que hechiza Madre Teleférico de mil maravillas Un destello de encantos Puerto Plata Es un puerto que espera Una sonrisa llena Una ciudad De flor de cayena De arena Caracoles Saxofón Abrazos Y puro corazón Puerto Plata Se maquilla Con colores vibrantes Se engalana Con aretes En piedras de ámbar Camina desnuda Entre tornasol y diamantes Desde su fuente brota Agua fresca Y cristalina Perla Disfrazada De taimáscaros Y vida Se mueve a ritmo De merengue A pambichao Dibuja con el vaivén De las olas Se alimenta de caña Y es la novia Del Atlántico Puerto Plata Te abre sus brazos Que lindo que podamos ser De esta provincia De esta provincia Puerto Plata Y para finalizar Quiero decir que Algo que hace también Muy especial este encuentro Es que Yo caminaba por aquí Justo en frente De Casa de Arte Tomaba la playa Llegaba al Liceo La Gina E iba siempre Con la misma emoción Y con la idea De que algún día Podría lograr Todos los sueños Así yo quiero también Decirle a ustedes Que todos los sueños Son posibles Si tenemos el coraje De perseguirlos Gracias Y que tengan todos Muy buenas noches Bueno esperamos Que este sea Solo el inicio De ver a Paloma Frecuentemente Aquí en su municipio ¿Verdad? Bueno agradecer La visita De todos ustedes Que puedan Compartir con nosotros Esta Esta buena noticia Este escalón Más En la vida De Paloma Estamos muy orgullosos Estamos muy orgullosos De ella Y que bueno Que haya podido Ser aquí En Casa de Arte Que se presentara Esta actividad Ahora tienen la oportunidad De obtener Una de las copias De su libro De obtener La firma Y de interactuar Con ella Cualquier pregunta Así que Muchísimas gracias Y vamos a compartir Con ella En lo que resta De la noche Hablaré de las noches En vela Cuando tu recuerdo Se convierte en sombra Diré de ti Tantas cosas Amor mío Que llegaré Tarde yo A tu vida Y tú A la mía Que nos Perdimos Entre un adiós Y otro Volvíamos Con más fuerza Y por más beso Bueno de hecho Me siento muy honrado La verdad Que Paloma Hoy Ha hecho su sueño Realidad De presentar Un poemario Muy interesante Y la verdad Me siento muy honrado De que sea Aquí en Sosúa También Porque fue el pueblo Que la vio crecer Me siento muy orgulloso De la trayectoria De Paloma ¿Y usted? ¿Dónde parece suyo? ¿Masí? Ah Soy muy emocionado Con esto Y muy ¿Qué es la palabra Para Proud? ¿Orgullosa? Ajá Ella Todo el tiempo Ella trabaja Muy, muy bien Y Para todo Ella quiere Muchas gracias Gracias